Aunque la organización es reciente porque se fundó en el año 2019, la idea es trabajar con Ecuador. Yo ya tengo una experiencia de trabajo en Ecuador desde el año 97-98. La razón es que, lamentablemente, cuando nuestra organización se fundó, tuvimos algo que nos afectó a todos, a todo el mundo, como bien sabemos, que fue la epidemia de COVID-19. Una vez que pasó la parte seria del COVID, nosotros presentamos el proyecto a diferentes lugares en España. Lamentablemente, durante todo este tiempo también empezó la guerra de Ucrania, con lo cual los recursos para cooperación internacional en España se vieron totalmente mermados o reducidos. Pero, finalmente, este año, se nos concedió la oportunidad de poder empezar a llevar adelante nuestro proyecto acá en Girón. Bueno, el proyecto es un proyecto múltiple, de alguna forma. Tiene varias facetas, pero el proyecto es un proyecto de seguridad alimentaria. Pero, además, tiene una parte de capacitación y, luego, también tiene una parte de formación para nuestros médicos internos y residentes, para que se puedan desplazar aquí y ver otra realidad tan diferente a la nuestra. Si vamos a hacer una donación, bueno, la donación nos la han hecho a nosotros, desde España, nuestra organización, y nosotros se la hemos donado a con quien tenemos el convenio, que es con el ilustre municipio de Girón, en su persona con el actual alcalde, don José Miguel Usca. Y él lo va a donar al hospital de Girón. Es un ecógrafo portátil con dos lentes, dos sondas, y se puede utilizar en cualquier sitio, porque tiene un Wi-Fi conectado directamente con un móvil, con una tablet, e incluso en un avión, por ejemplo, se podría utilizar. El Consejo Cantonal de Protección de Derechos ha venido trabajando a lo largo, más o menos, de unos dos años, conjuntamente con la presidenta de la Fundación APIC, con el objetivo de gestionar recursos para los usuarios y las personas que se encuentran en situación de desnutrición, sobre todo niños, niñas y mujeres embarazadas, para poderlos atender de una mejor manera.